Encontraste series. Esta semana en Prefijo E, el origen. Mercado, hay audiencias, hay prácticas, hay narrativas, hay un montón de cosas. Internet es exactamente lo mismo. Internet es un dispositivo sociocultural de cambio de comportamiento. Es el más grande que hubo en la historia. El único parecido antes, pero nunca tuvo ese impacto, fue la imprenta. Prefijo E.